Creo que hicimos un partido por lo menos aceptable para haber conseguido puntuar, pero también detalles desde el punto de vista del arbitraje que siempre se descantó en nuestra contra, entre una cosa y otra, pues hizo que al final no pudiéramos ser capaces de puntuar. Y aparte del arbitraje, ¿qué balance ha hecho esta semana Carlos Ríos de los fallos que tuvo el equipo verde y blanco? No, más bien de los fallos, también de las cosas buenas que hicimos, que jugamos mucho tiempo con uno menos y nunca le perdimos la cara al partido. En los últimos minutos tuvimos alguna jugada de hacer el empate y en esos momentos que llevamos bastantes derrotas consecutivas, cinco, yo creo que también es momento de destacar aquellas cosas positivas que podamos realizar en cada partido para que la gente vaya ganando en confianza. No solo se puede decir lo malo, que por supuesto lo decimos y lo sabemos, sino que también los jugadores, un equipo, es como una persona. No solo se puede destacar lo malo, también alguna vez habrá que decirle algo bonito para que la gente se anime. ¿Qué hace bien el Atlético Sanluqueño? ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? Bueno, en este momento, en San Fernando, lo que sí que hicimos bien, por lo menos no decaernos después del gol, nos baja los brazos de cara al partido y está siempre metido en el partido. En otros partidos, en similares circunstancias, igual el equipo ha dado el partido por perdido antes de la finalización del mismo y hemos cosechado una derrota más amplia. Por lo tanto, digo, preferimos quedarnos con eso. Llegaba el momento de afrontar la semana, entrenamientos durante toda la semana. Ayer también, amistoso, en el que el Sanluqueño de nuevo también caía ante el Cádiz B. ¿Cómo vio el partido de ayer? ¿Cómo vio a sus jugadores? Bueno, primero llevamos bastantes jugadores del filial, que lógicamente no por eso es que perdiéramos, pero bueno, de estar dentro de nuestros planes también y trabajando en algunos partidos que podamos hacer durante la semana por la provincia para ir dándole minuto a todos los jugadores del filial y del juvenil que podamos, ¿no? Y trabajando en el aspecto de la cantera y además en este partido, que además es amistoso, un partido que organiza la universidad, donde todo parece muy amistoso, pues nuevamente un árbitro nos expulsa a Jesús Mendoza en la primera parte, tenemos que jugar muchísimos minutos con uno menos y parece que hasta ahora, sobre todo en los últimos partidos, todos estos tipos de detalles que puntualmente te pueden decantar un partido a favor o en contra, pues están pasando en nuestra contra, pero esperemos que cambie por lo menos el domingo, ¿no? Parece que Mendoza tiene el signo de las expulsiones esta temporada, ¿no? Sí, hombre, además yo creo que es un jugador con bastante experiencia, con bastante veteranía y creo que en alguna ha picado un poco infantil y nosotros, es evidente que no estamos jugando muchísimo, estamos en un momento bastante difícil y si ya de por sí jugar con once es complicado ganar, imagínate con diez, ¿no? Por lo menos en ese aspecto tenemos que cuidar los detalles, estamos muy concentrados, muy atentos para no cometer ningún error, pues que no deje al equipo. Bueno, Carlos, nos centramos en esta semana de Herbi y Gaditan, un nunca mejor dicho, viene el Cádiz a visitar el Palmar, un Cádiz que apuesta por estar en la parte alta de la tabla clasificatoria y ¿cómo lo estás viendo al equipo rival que vamos a tener enfrente? Lo estoy viendo bien, me parece que han confeccionado una muy buena plantilla y que lógicamente va a aspirar al campeonato y al ascenso, ¿no? Es un rival dificilísimo, pero bueno, sabemos de que tanto a nivel colectivo, el funcionamiento grupal que tienen, como a nivel individual, tienen muchas individuales que son capaces de decantarte un partido a su favor, ¿no? Domina muchas facetas del juego, un equipo que es capaz de jugarte bien con juego combinado, que es capaz de jugarte bien haciendo juego directo y que es un equipo que te, repito que todas las facetas que te puede dar un partido es capaz de dominarla, más que además tiene bastantes jugadores, incluso de superior categoría, con bastante experiencia y que en momentos puntuales saben darle el ritmo de partido que necesita el equipo, ¿no? Por tanto, estamos hablando, yo digo, de un rival muy difícil, pero también es motivante para nosotros el hecho de que necesitamos contrarrestar las derrotas con una victoria y hacerlo contra el Cádiz podría tener un plus, ¿no? ¿Con qué jugadores nos va a poder contar Carlos Ríos? Nos vamos a poder contar con Jesús Mendoza y Polaco, sancionados los dos, y probablemente Óscar Silva pues tampoco pueda llegar al partido, aunque todavía nos quedan dos sesiones de entrenamiento y vamos a ver qué es lo que pasa. Por tela parece que ya también ayer se veía con sus primeros minutos en el terreno de juego, ¿no? Sí, después de una larga lesión y entrenando con el grupo durante dos semanas, ya disputó minutos ya en Puerto Real y bueno, si no hay ningún problema, pues puede estar disponible para el partido. De Kevin Genaro no sabemos nada. Que Genaro sigue la cosa igual, no tenemos el tránsito, no tenemos documentación todavía en regla y parece que no la vamos a tener, es todo lo que apunta que finalmente, por lo menos en el primer equipo no puede jugar. ¿Carlo le preocupa lo que puedan decir aficionados y medios de comunicación de su persona como entrenador del Atlético Sanluqueño, lo que se pueda estar comentando? No, no me preocupa porque sé cómo funciona el fútbol, ¿no? Te diría más, es un halago que hablen de mí. Siempre hay un dicho que dice que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Si hablan de mí es porque soy el entrador Atlético Sanluqueño y porque llevo mucho tiempo entrenando y porque hace ya muchísimo tiempo que me dedico a una profesión que sé que está expuesto al público y que puede, que con las cosas vas bien, la gente habla muy bien de ti, cuando las cosas van mal, pues la gente habla muy mal de ti. Porque en un partido de fútbol, cuando las cosas no salen, parece tener la culpa del entrenador, ¿no? Pero bueno, esto funciona así, hay que respetarlo y te repito que para mí en el fondo es un halago, no tengo nada más que decir. Eso sí, la afición está con el Atlético Sanluqueño, siempre ha estado y de hecho durante estos días ya se está comentando que van a llenar el palmar y que van a por todas con el equipo para ser ese jugador número 12. Así debería ser, ¿no? Más allá de quién sea el entrenador, que te guste más, que te guste menos, que lo critiques o que no. Lo que sí yo creo es que cuando uno viene a ver a su equipo debería de animarlo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y esa es mi humilde opinión. Y que cuando termine el minuto 90, si las cosas no han salido bien y tú quieres insultar al entrenador, pues insultalo. Pero yo creo que es de buen aficionado, por lo menos así lo veo, y cuando se ven aficiones así, y el palmar ha demostrado muchas veces ser así, es la que durante 90 minutos anima a su equipo, incluso jugando mal. Y más como estamos nosotros, que estamos muy necesitados. Y llevamos cinco derrotas consecutivas, por lo tanto, más necesidad tenemos. No yo, los jugadores, ¿sabes? Que son personas y que evidentemente cuando el público se te pone en contra, pues no es lo mismo jugar que cuando se te pone a favor. Si no, imagínate tú que me estás haciendo esta entrevista, si tuvieras detrás de tus cuatro personas insultándote, ¿tú crees que estarías igual de tranquila haciendo una entrevista que como estás ahora? ¿A qué no? Pues los futbolistas no son máquinas, son personas. ¿Que es verdad que se dedican a un deporte que lo tienen que aguantar? Por supuesto, pero oye, que a nadie le marca un dulce, a nadie le viene más un halago, y yo digo, durante 90 minutos, y más que un equipo contra el Cádiz, lo necesitamos más que nunca, ¿no? Yo digo, si después durante los 90 minutos las cosas no salen como todo el mundo queremos, es evidente que la gente, como pasa un poco en los toros, ¿no? Cuando termina la faena, pues entonces cuando la gente se expresa, oye, y cuando no te gusta popita, insulta, o lo que tú crees es oportuno, ¿no? Pero por lo menos, yo digo, que durante los 90 minutos, a ver si somos capaces de que estemos todos esos 90 minutos intentando de ganar al Cádiz, aunque también comprendo que el equipo, si dentro del entreno del juego, es capaz de animar a la gente, pues con lo que puedas hacer, pues es mejor, ¿no? ¿Carlos Ríos sigue confiando al 100% en sus jugadores? Bueno, hombre, si dejas de confiar, entonces, apague, vámonos, ¿no? Ahora mismo nuestros jugadores son los mejores jugadores de la categoría, porque son los nuestros, porque son los que defienden al club del Atlético Sanluqueño, y yo digo, los sean o los sean, deben ser los mejores, y tenemos que hacerle ver que son los mejores para que jueguen, ya digo, con mayor tranquilidad, con mayor confianza, si cabe de la que estamos jugando hasta ahora. Y además nosotros en ese aspecto estamos tranquilos, porque también sabemos que aquí en el Parmá, con nada que seamos capaces de hacer, con dos jugadas, la gente se pone muy a favor, o sea que eso es una cosa muy a favor de la afición del Atlético Sanluqueño, ¿no? Igual en otros sitios se necesita hacer mucho más para que la gente se entregue. Y aquí con tres carreras, dos centros y dos remates, la gente ya está muy por el equipo, lo que es que se falta que nosotros seamos capaces de hacer eso, ¿no? Que empiece el partido y seamos capaces de meter a la gente, y si en esos primeros 15 o 20 minutos somos capaces de irman a tres o cuatro jugadas que invitamos a la gente, pues, oye, porque no podemos ganarle a Arcadi.